Y ahí mi papá lo soltó. Me dijo que yo era la decepción más grande de su vida. Tú puedes tener mucho talento, pero nunca vas a crecer si no eres disciplinada. Total. Los conceptos de arte que se tienen en algunas familias y socialmente ese que hace manillas, por ejemplo. ¿Cómo vas a pasar tú de derecho? ¿De abogada? ¿Ahora es que cuentera? No fue intencional decir voy a dejar el derecho por llevarle la contraria a mi papá. No jamás fue eso. El arte es un hobby, no es una opción de vida. Cuando elegimos el arte no es porque seamos malos en otras cosas. Hay que legislar para esto, hay que legislar para esto, hay que legislar para esto. No, formemos buenos seres humanos. Por cuentería, en pandemia, en el 2020, yo recibí bastante. La pregunta importante es ¿puedo vivir de esto? ¿La gente pagaría por mi trabajo? ¿Yo pagaría por algo que yo haga? El día de hoy estoy con una gran amiga, una persona que admiro muchísimo. Ella es Liz Quiroga. ¡Fuerte el aplauso! Para mí Liz es una persona que de verdad tiene tantos talentos, tiene una historia de vida impactante, que espero que a ustedes los impacte de manera muy positiva. Y por eso la traje hoy acá, porque vamos a hablar de cosas que yo sé que a sus vidas les va a llegar y les va a tocar el alma y el corazón. Así que bienvenida a este espacio. Gracias, monita. Gracias, monita. Hola, hola. Soy Liz Quiroga, cuentera, ahogada. Y nada, qué bonito venir a acompañarte en este programa como entrevistas tan geniales. Me encanta esta sección de tu canal. Me gusta muchísimo porque siento que desde cada persona podemos llegar a enseñar algo. Como podemos tocar corazones con cositas de vida que uno sabe, a veces no se entiende si no se lo escucha alguien más. Sí, es totalmente cierto. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Yo sí les recomiendo que tomen papel y lápiz y tomen tips. O sea, de verdad los consejos de vida que tiene Liz son muy interesantes porque vamos a hablar un poco desde tu infancia, desde tu niñez, hasta este momento de cómo has logrado vivir del arte. Vamos a hablar de qué es vivir del arte en el país de la doctoritis. Ajá, total. ¿Qué te parece si nos te presentas un poquito y me cuentas quién eres? O sea, qué haces, a qué te dedicas, un poco así tus estudios. Soy Liz Quiroga, hija de padres santandereanos. Tengo 30 años recién cumplidos. Soy abogada, mi profesión convencional es el derecho. Tengo una especialización en gerencia de empresas del sector salud y estoy estudiando actualmente una maestría en retórica y oratoria. También soy docente de narración oral aquí en una universidad y con una fundación y me dedico al 100% al arte de escribir y contar historias. Y también tienes sus redes sociales muy activas para que vayan y las sigan. Ah, sí, soy arroba Liz. Cuenta, era Liz como feliz, pero sin la fe. ¿Quieres que te cuente? Eso es el chismón. Es que yo tuve un novio tóxico que su nombre empezaba por fe, entonces el nombre de pareja era feliz. Y cuando terminábamos, soy Liz, pero sin la fe. Ay, claro, wow, impactante noticia. ¿Severo chisme, verdad? ¿Severo chisme? Esto no lo sabía, me encantó. Pero para que vayan a redes, soy promotora de lectura también, entonces pueden encontrar cositas muy lindas en mis redes. Sí, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Todo amor, todo. Uno no pensaría que algo tan académico de pronto pueda llevarse a las artes escénicas, pero eso es un prejuicio, porque realmente estar en las artes escénicas, estar en un escenario, estar siendo artista requiere también de mucha academia un poco. Lo que pasa es que ahí va el prejuicio social y eso viene desde la época de nuestros papás, por lo menos mi padre es de mitad del siglo pasado. Para ellos un artista es el hippie, entonces los conceptos de arte que se tienen en algunas familias y socialmente es que hace manillas, por ejemplo. Hay personas que piensan eso o que se va de mochilero y viajando y hace cositas. Y sí, hay artistas que hacen eso, pero eso no es dedicarse propiamente al arte, ¿sí? Entonces, claro, el prejuicio de cómo vas a pasar tú de derecho, de abogada, ahora es que cuentera. Es de eso. Entonces, porque no entienden que esto es una disciplina, que vivir del arte es estudiar, es tener disciplina, es saber que tengo un talento, pero eso se cultiva. Hay que ver qué puedo hacer con todo esto. También creo que, tal vez lo hablaremos más adelante, es una creencia y un valor que se le da al dinero. O sea, como que hay unas cosas que ganas más plata que otras y por lo regular los papás, desde un miedo profundo y desde un lo mejor para ti es que estudies algo que te dé plata. Y esa es como una frase muy fuerte y muy marcada en nuestra sociedad. No sé si en una sociedad europea, pero por lo menos... Sí, en el primer mundo. Pero aquí latinoamericana eso es súper marcado. ¿Cómo fue esa transición en tu vida? Hablemos un poco como de la niñez, o sea, ese tipo de creencias en tu vida desde la niñez, desde tu adolescencia. Complicada. Mi mami es una mamá, como lo que tenemos este ideario colectivo, de la mamá que, parce, apoya. Pero, claro, cabeza de familia, vamos a mi padre. Mi padre, el arte es un hobby, no es una opción de vida. Yo desde muy chiquita yo estaba metida en todo. Entonces, por lo menos el primer acercamiento con el arte fue en coro. Yo estuve en el coro del colegio desde tercero hasta quinto. Estuve en la banda de guerra, se leía en esa época, pero es banda marcial. Por lo menos en banda marcial. Yo pasé por todos los instrumentos hasta que llegué a Lira, a Jefe de Liras. O sea, a mí me fascinaba lo de la música. Entró a bachillerato y lo mismo, entró a curso de guitarra, entró a orquesta femenina, participaba en el periódico escolar. Entonces, siempre estuvo ahí. El arte, podríamos decir que el arte siempre estuvo en tu vida. Y es que mi familia tiene una cuestión, y hay muchos artistas que no ejercieron el arte por miedo. Por ejemplo, mi abuela paterna, mi abuela paterna también estaba al lado de la música y ella componía versos. Para guabinas. Mi abuelo José Antonio era requintista. Mi abuela María del Tránsito era cantante, le gustaba cantar. El punto es de que esta generación en la que venimos es la que se encarga de decir, ok, si somos buenos en algo, ¿por qué no lo exploramos? ¿Por qué no hacemos de esto no solo una partecita de nuestra vida, sino nuestra vida? Pero es un camino de niña, de decir, ¿cómo paso del hobby a quiero hacer que mi vida sea solo esto? Oye, qué loco lo que estás diciendo, porque en este canal creemos mucho sobre creencias de la familia, y todo el árbol genealógico y los patrones, y es que es importante conocer a tu familia. O sea, tú hablas con nombres propios, tú dices mi abuela paterna, tú hablas como con una propiedad de que conociste tu historia y no la repites. Es que hay que hacerlo, porque digamos uno dice, pero yo ¿por qué soy así? O sea, ¿yo por qué tengo estas aptitudes? ¿Por qué las tengo? ¿De dónde nace este afán de contar historias, de sentir el arte, de que yo necesito expresar lo que siento? Y no lo puedo hacer como una persona típica, porque desde el arte sentimos diferente. O sea, hay una vena artística, cuando dicen eso, claro, hay una vena artística, pero tenemos que saber de dónde sale, y por qué todas estas personas decidieron no hacerlo. Entonces, por ejemplo, mi abuela Blanca Elena, llegó un momento en su vida que le decía a mi padre como que estaba muy triste y ella decía que si la vida había sido solo eso, de ser mamá y ser esposa y ya. Y mi abuela era un cerebro de mujer y muy talentosa, y lo que escribía eran unas cosas muy lindas. Una tía tiene en su memoria versos escritos por mi abuela y era maravillosa, era maravillosa, pero nunca tuvo la posibilidad de decir voy a escribir. Y también eran otras épocas para las mujeres, ¿no? Odio, odio, odio. O sea, porque una mujer que quisiera trabajar era terrible, pero que quisiera trabajar del arte, peor. Calcule. Me causa curiosidad que aunque hay una vena artística y desde tu infancia y tu adolescencia había mucha música, ¿por qué no te dedicaste a la música y decidiste dedicarte en otro escenario del arte? La parte de la música fue como, digamos, desde los 6 años como hasta los 15, 16. Cuando yo salgo del colegio, yo no sabía qué hacer porque en mi casa elegir arte nunca fue opción. ¿Cómo que hágalo por hobby? Sí. Entonces, por ejemplo, mi hermano mayor es médico. Mi hermano siguiente que murió, él era ingeniero. Ok. Mi hermana menor es psicóloga y yo soy abogada. O sea, son profesiones completamente tradicionales. Mi papá tiene su combo. Esa es la combi completa. Entonces, sí, él es... Yo tuve el ingeniero, el médico. Exacto, porque él desde su forma tradicional de ver la vida, esto era lo único que era posible. Cuando yo salgo, yo nunca vi, efectivamente, la música nunca la vi como una posibilidad. Pero yo siempre supe que quería ser artista. Eso es un ejemplo. Desde muy pequeña yo llegaba y ponía la cama, estaba la cama y ponía muñequitos al frente. Todos los peluchos, lo hice, y me paraba en la cama y yo comenzaba a hablar. A hablar, no a cantar. Yo empezaba a hablar. Eso es lo que a mí me sorprende que es como... No sé si la gente que está viendo esto crea en la manifestación. Yo sí creo que hay una vuelta que uno desde sus inicios sabe para dónde va y como que se va moldando porque, se lo juré, me paraba en la cama a hablar. Y como si tuviera un micrófono. Y yo hablaba. ¿Qué hablaba? Boas, o sea, solo hablaba. Como si estuviéramos hablando aquí así. Yo empecé a hablar y a veces me entrevistaban y yo respondía y toda esta vuelta, pero no cantaba. Antes, hablemos por qué escogiste derecho de todas las profesiones. Ah, ahí voy. Desde que estábamos muy pequeñitas, siempre se nos puso esta semilla de la autonomía. En parte por mi hermano mayor, o sea, el ingeniero. Porque mi mamá con mi hermano siempre fue como... Como era su primer hijo, entonces ella le hacía todo. Ella le ayudaba a hacer las tareas, toda esta vuelta. Y me acuerdo muy bien, mi hermano estaba como en quinto. Mi hermano me llevaba mis siete años. Yo estaba chiquitita, debía estar por mucha transición primero. Y recuerdo mi mamá era frustrada ya como a medianoche porque mi hermano no era muy aplicado que, digamos, alma bendita dirían mis tías. Me acuerdo mi mamá haciendo un trabajo medianoche y nos voltea a mirar a mi hermanita y nos dice, no voy a cometer el mismo error con ustedes. Y sirvió. Y sirvió un montón porque efectivamente mi mamá no era algo como que, venga yo les ayudo porque usted no... No, mi mamá sí era... Ustedes pueden. Desde pequeñitas, porque por ejemplo, las profesoras veían las tareas y pensaban que no las ayudaban a hacer. Por lo menos a mi hermana le pasó que a mi mamá le escribieron, mamá no le haga la tarea a la hija. Porque mi hermana era muy pulita, entonces desde muy pequeñitas pasaba esto. Y en términos de autonomía, yo me forjé una vuelta de que o las cosas las hago bien o no las hago. Y es un sistema de excelencia que es tóxico. A mí me sirvió, claro, yo digo me sirvió, pero también sufrí mucho. Porque, por ejemplo, para decidir qué estudiar fue un video. Cuando yo estaba en el colegio, todas mis notas eran sobresalientes. Yo jamás perdí una materia, o sea, yo no sabía qué era eso. Porque era muy ñoña. A mí me encanta estudiar, me encanta aprender. La gente cuando dice, voy a estudiar tal cosa, dice, yo quito esto porque en verdad esto no me gusta. O esta más, ta, 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 ta. Como yo era tan metida en mi vuelta que si estoy en el colegio, esto es lo que me tiene que ir bien. Para mí elegir porque en algo no me fuera bien nunca fue opción. No lo sabía. Para ti estaba bien si estudiabas algo que tuviera que ver con números o algo que tuviera que ver con historia. Para ti todo estaba en el mismo saco. Yo amaba historia, o sea, calcula. Yo quise estudiar historia, pero tanco a poco fue opción. Porque no es una carrera tradicional. Entonces no era tan libre, ¿no? Porque puede ser muy buena en todo, pero hay unas materias, unas profesiones que están explícitas. Claro que esto es como, pero desde la tradicionalidad, desde la tradicionalidad de que esto es lo que está como bien recibido por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo decir yo que no hay algunas cuestiones? Por lo menos física, yo odiaba física. Lo odiaba, me parecía feo. Perdónen compañeros que se dediquen a eso. Fue fácil decir, no estudio ninguna ingeniería solo por lo de física. O sea, yo lo tomé así. Ni siquiera por los números. Entonces yo les sacaba peros a cualquiera, a todas las carreras. Y el derecho era la única carrera que se me quedaba. Pero por una razón. Nunca fue ni por dinero, ni por reconocimiento social. Fue porque yo veía en el derecho la posibilidad de conocer nuestro sistema. El derecho regula la vida de todos los seres humanos, en todo el mundo. O sea, eso es importante. Se puso aquí, mi amiga. Claro. La gente no entiende eso, pero el derecho es todo lo que regula su vida. Desde que usted compra una empanada, desde que usted tiene a su hijo en este hospital, todo lo regula el derecho. Entonces yo decía, ok, es el sistema de poder más grande que existe. Si todo nuestro mundo está mal, es porque hay algo en el sistema. Amigues, amo mi inocencia. Entonces yo estudio esto porque era la única carrera que yo veía como que yo puedo realizar un cambio real. Y entro a estudiar derecho. Y además porque era la única carrera que de verdad yo sentí el apoyo de mis padres decir, sí, de una. Porque yo alcancé a tener dos becas para estudiar diseño y modas. O sea, no era mentira. A mí me gustaba dibujar. Parce, lo de la moda a mí me fascina. Eso nunca lo he dejado. Bueno, lo de la moda para mí, yo creo que desde que tenía cuatro años. O sea, yo hacía bosquejos, yo hacía diseños. Desde los cuatro años yo dibujaba a mis muñequitas con toda la vuelta. Yo le hacía vestidos y ropa a mis barbies. A mis muñecas. Barbies, barbies, nunca tuve. Era como... Sí, sí. Las barbies eran demasiado gomelas. Sí, demasiado. Muchos. Tengo para hacer dos amores. Partamos de... Algo bueno, por lo menos. Sí, muy bueno. Porque es conservador, pero en otros ámbitos. En otros ámbitos. Suele pasar que una persona de pensamientos de izquierda en la parte social tenga su vueltita y control. Por lo menos la parte de... Ay, espera, porque me voy por otro lado. Ah, eso voy no. No, es otro lado. Voy al mismo tiempo. Yo elijo derecho porque a mí me crían con una conciencia social, pero con bombardeo constante. Entonces yo cuando elijo mi carrera no es por mí, es bajo el concepto de una conciencia social. Como de cambiar el mundo, de justicia social. Totalmente. Entonces lo de las barbies, por ejemplo. Para mí era lo mismo una Barbie de 10 mil pesos en esa época que la Barbie de 100 mil. Sí, porque pues es lo mismo. Desde pequeña no tenía esta vaina de que... De como un capitalismo frente a marca, ropa, los regalos, cuánto valen. Consumir. Sí, consumir. No, entonces a eso voy. Cuando escojo derecho voy con ese concepto. Y entro a la carrera, voy bien como hasta octavo semestre que muere mi hermano. Ay, pero igual ocho semestres es un montón. Pero yo iba a votar la carrera en octavo semestre cuando muere mi hermano. Pero bueno, pero paremos ahí. Entonces antes de los ocho semestres tú entras a esta carrera y ahí fue cuando otra vez el arte tocó tu puerta. Total. ¿Y fue? ¿En primer semestre? Fue en primer semestre. Cuenta eso, o sea, ¿qué pasó ahí? Ah, no, fue en segundo semestre. Fue en segundo semestre. Y es literalmente eso de tocó tu puerta. Porque lo que les digo, yo vengo con este concepto de excelencia y cuando iba a entrar a la universidad, mi propuesta cuando entrará de derecho mínimo, mínimo, yo decía voy para Senado. Y yo, ¿dónde pongo el ojo? Pongo la bala. ¿Por qué? Porque tenemos que estar desde los puntos de legislación, si no, no hay ningún cambio. Entonces, la política es importantísima. Necesitamos políticos honestos. Cuando me meto en esto, yo quedé desde el primer semestre de beca. Paréntesis también. Liz, Marika es un prodigio, o sea, tiene un cerebro increíble, de verdad. Ya, cierro paréntesis. Por favor, no nos odien, y no me odien, porque quiero dar una perspectiva de que cuando elegimos el arte no es porque seamos malos en otras cosas, ¿sí? Quiero que se entienda eso, hay personas que creen que es que el artista, ay, es más fácil, ay, no sé qué. Como cuando dicen, ay, la licenciatura en artes, oh, eso lo he visto, o sea, estoy hablando. O también con las comunicadoras un poco. Las comunicadoras, yo quería estudiar comunicación, tampoco es opción, tampoco es opción, ¿sí? Pero quiero que vean que esta tradicionalidad sí nos priva de explorar nuestras distintas inteligencias, ¿sí? Porque hay muchos tipos de inteligencias. Que nos suene a un autodiscurso de alabanza, como que, ay, me amo, y todo eso, ¿por qué no? O sea, sí nos queremos, pero no, quiero que se entienda, no sé si lo logremos, pero quiero que se entienda el punto. Sí, 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 tranqui, tranqui, igual no te van a atacar ni nada en los comentarios, porque estoy muy de acuerdo, y creo que muchas personas están de acuerdo con que no significa que el artista sea malo en otros ámbitos. Sí, pero, y pasa, es que a lo que vamos, es que, no, no, de que los hay los hay, sino todo artista es brillante por llamarse artista, hay que decirlo. Ay, se me fue, ¿en qué estábamos? Tocó tu puerta, tú ibas, tú entraste a la puerta. Quedó ubicada desde el primer semestre, entonces digo, vamos, bien, ya re ñoña metida al 100%. Habían unas cosas que decían en la universidad, de darle una especie de charlas, no eran ni charlas, hacer exposiciones a niños de colegio sobre educación sexual, y en ese tiempo estaba muy de moda, como ya antes de la noche. Claro, ya había pasado la vuelta de Andrés López, que este formato de Andrés López es narrativo, la pelota de letras, yo creo que hay muchos centenials que quizás no han visto eso, véanlo, es divertido. Es divertido. No, sí, yo me volví una grupi, o sea, el hecho también que nos conozcamos es porque yo era una grupi de comediantes, para mí era como, wow, esto es increíble. Era en esa época. Entonces la mayoría de los grupos hacían exposiciones, jueguitos de mes y todo eso, pero llegaban el resto de colegios y los niños pasaban por tu stand y se quedaban ahí, y miraban y se iban. Y yo les decía a las compañeras, les dije, tenemos que hacer algo llamativo, y a los niños no nos sirve, y entonces si no te pones el condón, vas a quedar embarazado. No, hay que hacerlo llamativo. Entonces vamos a hacer un formato que tenga comedia, pero que tenga los datos de educación sexual, ¿cierto? Que les llegue a los pelados. Lo que hice esa vez, nunca más en mi vida lo he vuelto a hacer. O sea, fue un atrevimiento desde la ignorancia, pero también en la confianza de lo que yo siento que puedo hacer, pero yo ahorita no lo haría. Nuestro stand se llamaba, somos más que temas en movimiento. Hicimos camisetas, y nuestros pines eran tetas. Y claro, cuando llegaban los chicos, yo iba improvisando lo que se les decía a los chicos, según los que fueran llegando. A uno les contaba cómo se perdía la primera vez en un motel por allá, en Duitama, cómo la chica quedaba embarazada. A otro le contaba cómo el, ay, es la primera vez, no te pongas condón, ¿cierto? Esas cosas. Pero todo con humor claro, se empieza a hacer un ruedo. Y todos los de los otros están, es como que, ¿qué pasa allá? No, es que hay una vieja haciendo reír y no sé qué. Y yo pasé por el lado porque estaba consiguiendo el micrófono. Cuando me dicen, habla con el profe de teatro, el profe Richie, que él tiene los micrófonos y eso. Cuando él llega y también se da cuenta y todo eso, solo me voltea a mirar y me dice, no creo que necesites el micrófono, ¿y qué te parece si haces parte del grupo de teatro? ¡Wow! Toco a mi puerta, literal. O sea, no estaba yo ni me había metido en el grupo, nada del estilo. Y aún así me quedé ese semestre pensando en si hacerlo o no, por lo mismo el enfoque. Porque yo decía, yo ya soy bien lámpara. ¿En la universidad te sentías lámpara? Toda la vida, ¿no? O sea, ¿por qué te hacían bullying por ñoña o algo así o qué? A mí nunca me hicieron bullying por ñoña porque yo soy lámpara. ¿Pero a qué te refieres con quién es lámpara? Por payasa, soy muy payasa, soy muy payasa, por lo menos en mis combos, ¿cierto? Cuando, por lo menos en el colegio, yo era payasa en mi combo, con mi gente, ¿sí? Muy extrovertida con mi gente. Y tenía muy buen contacto social. Cuando entré a la universidad, yo ya, por mi sentido artístico, ¿sí? Yo sabía de que yo sentía y vivía diferente a otras personas, ¿sí? Y decía, me meto a teatro. Y el concepto de los artistas y los actores. ¿Tú también lo tenías? Claro. El prejuicio. Ay, no, yo ahora me voy a bajar. ¿O no ser? Y ahora voy a andar con pantalones ahí, todo hip, y no sé qué. Entonces, yo dije, no, y me vuelvo más lámpara. O sea, si ya soy lámpara, ahora imagínese, yo quedo en teatro. Y dije, no, y pierdo enfoque, estoy en mi carrera, estoy empezando, voy muy bien, estoy becada. Y al otro semestre mi mamá me dijo y mi hermana me dijeron como, mire, Dios nos da dones. Y si usted tiene un don, hay que explotarlo. ¿Pero tú hablaste eso con tu papá o solamente con tu mamá y tu mamá? No, mi mamá y mi hermana. Ok. Y yo dije, es que no soy capaz de entrar sola. Y mi mejor amiga entró conmigo. O sea, pero era, llevábamos un año, ni siquiera un año así de amistad, súper pegados, porque éramos del mismo combo. Sí. Pero no éramos las dos amigas, ¿cierto? Que a veces son varios combos, pero entre el combo ahí... ¿Y era tu amiga más cercana del semestre y tal? Éramos de... ¿Llevábamos unos meses? No, estábamos, sí, como ahí, y ella dijo, no, yo le entro también. Porque ella dijo, sí, yo entré. Y ahí empieza todo. Pero entonces empezó el teatro y después viste a Cuenteros en tu universidad. No, yo fui como que después de muchos años la primera Cuentra que había. O sea, dijiste que tú le metiste después a la parte de comedia. Yo empecé haciendo comedia. Yo estaba en teatro, comienzo a hacer comedia muy en el formato que manejaba Andrés López. Hablemos que es un estilo muy narrativo. Entonces yo empiezo con la comedia reenfocada en esta vuelta de comedia, intento comenzar a estar en otras... En otra universidad que también su enfoque era muy cómico, pero yo estaba en teatro. Entonces mi formación, por lo menos corporal y expresiva, es desde el teatro. Yo nunca tuve profesores de cuentería. O sea, lo que yo hago como narrador oral y lo que he aprendido, pues ya es un proceso personal. Es aprender desde mí misma. Entonces va un empirismo, una autoformación, es esto lo que quiero hacer. Y golpe, golpe tras golpe, porque cuando uno no tiene a alguien que lo dirija, es mucho más difícil entender en qué se está fallando. Pero pues yo no le veía lío, como que cada falla es un pasito más hacia la excelencia. Tiene esas cosas positivas y mal. Está mal, pero a mí me gusta porque siento que... No sé si esté mal, porque también puede ser que nosotros como sociedad creemos que esté mal, ¿sabes? De pronto es no llevarlo al extremo de... Así de que... Es que no sé qué hacer, ta, 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 ta. Exigencia y punto, y si no eres excelente, entonces estás mal y tampoco llegas a ese punto. Con el derecho yo tuve ese problema. Tuvo el problema de que a mí una nota por debajo del cuatro era... Parse, me jodía, pero mal, ¿sabes? Y aparte que también te empezaste a meter, como a exigirte la parte escénica. Mi papá, cuando se da cuenta que yo entró a teatro... ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2013. Yo empecé en la universidad en el 2012. En el 2013, él se da cuenta que, claro, yo tengo que ir a los grupos, a los ensayos del grupo de teatro. Eran dos veces a la semana, tres horas cada semana, cada sesión. Entonces es como me está quitando, me le está quitando tiempo a esto. Y un día me sentó y me dijo, lo del teatro muy bien. Bien como hobby, como para que se disperse. Pero no me puede descuidar la academia. Usted me baja promedio y se olvida de su teatro. Entonces yo lo entiendo porque mi papito es mi viejo. Y él desde sus puntos era muy difícil que entendiera que quizás yo estaba encontrando otro camino y que era bueno. Pero su formación no se lo iba a permitir verlo. Sí. Claro, para mí en el momento fue, me estás exigiendo, cabrón, a mí, pues te cumplo. Y claro, yo me puse juiciosísima, pero eso me aumentó el estrés por ser excelente ahora en ambas cosas. Pero en el derecho ahora quería ser excelente, ahí fue donde fue mutando por cumplimiento a mis padres. Claro, yo voy viendo este mundo del arte, yo me siento más conectada y voy viendo ciertas falencias de nuestros sistemas. Que digo, ok, no es el sistema, es la gente que hace parte del sistema. Wow. Que es algo que a mí me revienta por completo. Y empezamos a hablar de que la ley no cambia a la gente, en cambio el arte sí. Sí, y luego pasa lo de mi hermano y yo digo, a la mierda, al derecho. ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Quieres contarlo? Sí, a mí me parece bueno hablarlo. Mi hermano muere. Y eso es octavo semestre y tú ya llevabas todo ese tiempo solamente siendo... Eso fue en sexto semestre, en sexto semestre. Pero todo ese tiempo llevabas haciendo solo teatro. Yo teatro, estaba en teatro y todo ese tiempo hacía cuentería. Todo ese 2013, 2014 yo voy entre comedia y cuentería, comedia y cuentería. Y ya para el 2015 para mí todo es cuentería. Ok. Me enfoco al 100% en cuentería, dejo la comedia. Solo la tomo como una herramienta de humor. Un recurso. Un recurso. Mi hermano muere en el 2015. Piense, pasa una cuestión con la muerte de mi hermano que se va a estrados judiciales. Cuando pasa eso, yo digo, yo confío en mi carrera. O sea, amo mi inocencia. Tenías el pensamiento de que la justicia funciona. Ajá. Va a la justicia, va a conocerse en la justicia, primera instancia, pierde mi familia. Y yo digo, no pasa nada. Vamos porque en la segunda instancia se va ante tribunal, se fue a tribunal. La persona que conoció de ese proceso era mi sensei jurídica. Era la persona que yo quería ser cuando grande. O sea, cuando yo saliera, yo quiero llegar. Si no me voy por la política y me voy por la justicia, yo quiero ser una magistrada como es esta señora. O sea, era a ese nivel. Y ella me tenía como una muy buena estudiante. O sea, era algo mutuo. Sí. Y entra el proceso, cuando sale el fallo, pierdo otra vez mi familia bajo unas cosas absurdas. O sea, esto es lo que le digo, cualquiera que lea esa sentencia va a decir, parce, esto es absurdo, 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 absurdo. Entonces yo decía, si la justicia falla con un proceso de estos que no es tan delicado, ¿cómo será con todo lo demás? Pues claro, yo llorando. Y que tú sentías que no era algo, o sea, que era algo muy importante en tu familia. Pero entonces, ¿cómo sería algo importante para un país completo? Para un país, parce, una comunidad. O sea, es que para mí fue como que se me desborona este castillito de arena y de estas cuestiones de posibilidades que yo veía en el derecho, en la justicia. Y yo digo, sí, efectivamente, parce, es que el problema no es el sistema. El sistema incluso está bien formado. El lío es la gente, parce, que no hace su trabajo, que no investiga. Sí, ese es el problema con la justicia. Más confirmé esto de que quizás el arte es una mejor opción. Porque el arte sí cambia a la gente. Esa es la diferencia. Nos pusimos aquí, esta frase está fuerte. Esa frase está fuerte porque no es algo tan fácil de escuchar. No, 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 no. Y por eso la gente dice, hay que legislar para esto, hay que legislar para esto, hay que legislar para esto. No, formemos buenos seres humanos. Los valores y principios se pueden encontrar desde una formación en el arte. Entonces, para eso, para mí fue como, parce, yo llorando. Y le dice a mi papá, por su culpa, mi hija me va a dejar la carrera, me va a votar el derecho. Y yo me fui, literalmente, a la siguiente semana, hablé con secretarias de la facultad y toda la vaina. Votaba la carrera. Ya nomás yo acá, me retiro. Cuando vuelvo, ellas me dijeron, no sea bobita. Yo soy abogada. Sí, sí, se graduó. Yo me gradué por nubiecita de la facultad porque ella fue la que me dijo, no sea bobita, termine que solo quedan dos semestres y la judicatura. Y yo dije, listo. Y en la judicatura fue peor, fue peor, fue peor. En ese tiempo era el Consejo Seccional de la Judicatura y ahí es donde se ven los procesos disciplinarios contra los jueces, fiscales y abogados. ¿Cierto? Entonces, es la gente que se encarga de, digamoslo así, castigar a estos personajes jurídicos que no hacen su trabajo. O sea, usted dice, es una maravilla. No, cuando yo llego. O sea, mi jefe, maravillosa, los magistrados geniales, pero la cantidad de procesos que habían me decían a mí, parce los abogados, los fiscales, los jueces no están haciendo su trabajo. Y a mí en un momento me pasan a la oficina de sustanciar, que es como, tú ayudas a mirar los procesos y de lo que tú haces se pasa a firmar a magistrado como para que él revise y todas estas vueltas. Yo lloraba casi todos los días. Yo me hacía en una oficina que quedaba a un lado y lloraba, llorando, leyendo, porque para mí era muy duro. Yo tenía todo lo que era procesos contra fiscales y jueces penales. Entonces era ver de que, digamos, una niña, y esto es real, estoy hablando de algo real, niña violada por su papá y vencimiento de términos. Y uno dice, listo, ¿pero por qué el vencimiento de términos? Pues resulta que el abogado del papá aplazó 23, 23 veces las audiencias. Y ahí uno dice, si este tipo ya mire lo que está haciendo, esto es mala fe, esto es un acto de mala fe, ¿por qué el juez no hace nada? ¿Por qué el juez simplemente no pone un defensor de oficio y ya está? Continuemos con el proceso. Y así, como eso, víctima de feminicidio en Tunja, la señora dejó una carta en la fiscalía diciendo, mi exesposo me va a matar, ya vino a amenazarme, la carta a mano, yo la vi así, a los dos días la mató. ¿Qué hizo la justicia? Entonces, para mí eso fue como, parce, esto no funciona. Y no va a funcionar si no cambiamos a la gente. La gente hay que cambiarla desde la formación, educación, cultura, arte. No me sirve seguir legislando, no sirve que la gente siga legislando si las personas que estamos dentro de todo este tejido social no cambiamos. Y ahí nomás, o sea, yo me gradué y me hice la pendeja con mi papá. Qué denso, porque tú estabas también en un punto de, estabas en una dualidad muy grande. O sea, era como esta vaina que me apasionó desde un principio, ahora es algo que no me gusta, que me defraudó, se me cayó un ídolo. Me dolía, o sea, duele, duele. Claro, duele mucho. Y el destino te dio la oportunidad de encontrar un refugio, algo que realmente te podía hacer feliz y te podía tener un poquito de esa justicia social. Por eso era importante, al comienzo lo que yo decía de esta formación en mi familia, una formación, perdonen los que vean esto de otras líneas, pero mi formación es una formación de izquierda. Desde el entendido de que somos un tejido social y que existe el privilegio y que existen las élites. Entonces, cuando yo estudio algo, y me atrevo a decirlo, en Derecho Constitucional General nos hicieron la pregunta básica, ¿por qué estudio esto? No estoy diciendo mentiras cuando yo digo que fui la única, porque la única estúpida que dijo que quería cambiar las cosas y quería cambiar el mundo. Pero es algo por convicción. Entonces, cuando tú entras con toda esta convicción a estudiar esto y luego te das cuenta que no es así y que es muy difícil que solo tú cambies eso. Fue como que no. En cambio, con el arte puedo impactar y se impacta mucho más rápido. Listo, ahora sí, ya entrando en esta parte del arte, ¿qué pasó con tu papá? ¿Cuándo decidiste que no quieres ejercer Derecho y quieres seguir como narradora oral? Yo estuve un tiempo, yo me gradué en el 2017, pero entonces yo ya venía ejerciendo la cuentería desde el 2013. Puedo decirlo, que yo desde el principio cobré. O sea, porque yo no tenía la etiqueta encima de que yo fuera una cuentera universitaria, que eso suele pasar, ¿cierto? No, porque yo no tenía ningún profesor, yo no estaba en un taller de cuentería, nada. Yo estoy haciendo este tipo de arte, es un arte que tiene un producto escénico y ese producto se debe cobrar. Ok. Eso era, claro. Entonces, yo vengo trabajando desde el 2013, ya me pagan. Llego al 2017 con una carrera ya de cuatro años encima. Salgo a Derecho y empieza este voleo de que, ok, hay mucho abogado, hay mucha abogada. Trabajo un tiempo con impuestos vehiculares. O sea, tú sí, en un punto sí pensaste que querías ejercerlo. Sí, yo dije, no, pues lo sigo haciendo. Sigo haciendo las dos cosas, no pasa nada, no pasa nada. Yo sigo yendo a mis festivales toda la vuelta. Yo tenía mi oficina ahí en Tunja, al lado de un centro comercial muy conocido. Y ahí era la oficina, la oficina al lado estaba el consultorio de mi hermano y mi hermana también tenía una oficina de psicología ahí. No les digo, la comi completa. Yo canse ejercerlo, claro que sí, yo daba las asesorías, las consultas, toda esta vuelta. Pero papá se dio cuenta que no estaba siendo muy rentable. Porque él tenía los conceptos de que ibas a ganar mucha plata si te metías en un juzgado. Del doctor, del doctor de esa época, estamos hablando de mitad del siglo pasado. Y no es así, o sea, cualquier persona que esté estudiando derecho ahorita, incluso que ya acaba de salir. O sea, yo tengo una amiga, comenzó casi cuatro meses ganando la mitad del mínimo, luego subió al mínimo y ella era especialista. Él seguía con el concepto de que el profesional, no solo con abogados, sino que los profesionales ganan bien. Esta cuestión social, amigos, hay que decirlo, en los círculos sociales en los que todos nos movemos, dicen mucho hacia qué se apunta. Igual siento que sí fue así antes. Es que antes lo fue. Porque hoy en día está súper difícil para los jóvenes. Para un profesional, o sea, eso de los boomers, creo que la generación boomers que fueron los que lograron tener... Casa. ...muchas cosas, obvio. Entonces, a mi edad, papá ya tenía su casa, mi papá trabajaba en transporte urbano, creo que tenía un bus, su carro más regular, es como a mi edad. Cosas que hoy en día, los mínimos requisitos de boomers no se pueden cumplir tan fácilmente. No, Marce. Y menos a los 23. Y él estaba soltero. Mi mamá a esta edad ya estaba pues casada, me estaba teniendo a mí, vivía en su casa propia. O sea, eso ahorita es imposible, pero él se quedó en este concepto de esa época porque su círculo social, todos eran, todos estos viejitos pensionados con sus vainas. Claro. Cuando se da cuenta, digamos, mi amiga ganando esa plata y decía, pero esto es increíble. Y pasaba mucho también con el papá de mi amiga que decía, pero es que esto creo que incluso lo gana lo mismo que un obrero que yo le pago. ¡Ay! No puede ser, qué fuerte. Que suena muy fuerte. Tu carrera vale más de lo que vas a empezar a ganar. Claro, la inversión de dinero es muchísima, que espero esto no haya sonado mal, pero así lo comentó el señor. El señor es una persona muy acomodada. Entonces, claro, y que su hija después de cinco años la especialización esté ganando esto. Yo me doy cuenta de esto y yo digo, ¿qué? Vamos por la estadística. A mí me gusta el arte, me hace más feliz. Siento que hay un cambio. Llega pandemia. Parce de derecho, yo recibí 80 mil pesos con un ejercicio así independiente como hay mucho abogado en el país que es abogado independiente. ¿Sí o qué? Litigante. 80 mil pesos de una consulta, de una sucesión de una familia con una cantidad de plata que incluso no quisieron seguir con el proceso porque entre más plata tienen, menos quieren pagar. Por cuentería en pandemia en el 2020 yo recibí bastante. O sea, cuando digo bastante es bastante. Tanto para yo decir, ok, creo que el camino es los cuentos. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis y lo hablábamos detrás de cámaras. Y aunque sí es cierto que el concepto es que un artista no gana bien y que seguramente si hay artistas que nos están viendo van a decir, ¿Esta vieja cómo hizo si yo me ganó? ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando si yo no me ganó esa plata? ¿Por qué tú sí? Hay una cuestión que se ha romantizado, ¿sí? Que no es ir al otro extremo de papi, apoya a tu hijo. Hay que ver que para uno ejercer cualquier cosa, cualquier cosa se necesita ser consciente del talento que se tiene y la disciplina. Esto va unido. Tú puedes tener mucho talento, pero nunca vas a crecer si no eres disciplinada. Total. Pero ahí voy, vamos a la otra línea de los papás de que impulsan mucho a sus hijos, vas a cantar y el nene no canta. Puede que llegue a tener una voz notable, si estudias y toda la vena, porque hay cosas que con el tiempo y con el ejercicio se puede lograr, ¿cierto? O sea, ahí vamos a la demanda. ¿Qué tienes tú ejerciendo este arte distinto para ofrecer a los miles más que lo están haciendo? Ese es el punto diferenciador. Tú tienes que ser consciente de que debes tener un punto diferenciador. Y quiero también hacer énfasis en otra cosa, y es que tú dices que desde el 2013 cobrabas. Y hay muchos artistas que o no cobran, lo hacen gratis, o cobran muy poquito. O cobran muy poquito. Claro, una cosa es que tú puedes cobrar poquito en el entendido de que llevo poquito tiempo haciendo esta vuelta, no voy a cobrar lo mismo que lleva un profesional 10 años haciéndolo, ¿cierto? Eso está bien. El problema es cuando empiezas a dañar el mercado. Por ejemplo, cuando habían funciones que se pagaban 600 mil, 800 mil pesos, 40, 45 minutos, ¿cierto? Y llega un pelado que lleva 2, 3 años y dice, ay, yo le hago eso por 100. ¿Cómo se daña el mercado? No solo con eso. Porque ahora tú, con tus 2 años, sin una formación de verdad buena, porque los oportunistas que hacen esto no son muy buenos, vas, te paras, y esa persona no va a querer volver a contratar un cuentero o una cuentera por lo que tú hiciste. Y sus casos, real. Eso ahí no voy a robar a nadie, obviamente, no vamos a decir aquí nombres. Si encuentro que alguien lo haga más barato, claro, vas a encontrar a alguien mucho más barato. Puedes encontrarlo siempre, pero va a hacer que esa persona, ese cliente se pierda. Usualmente se pierde. Hay veces de que dicen, no, pues probemos con otra persona. Sí, pero puede que no. El valorar uno lo que hace es importante. Yo fui subiendo la tarifa. Yo, una vez, la primera vez, eso fue por allá en el 2013, cobré como por 20 minutos 50 mil pesos. En el 2013, entendamos que no es lo mismo que valer ahora 50 mil pesos. Ajá. Era mi primera función. Voy a los ASCUN, que son unos premios universitarios, y me gano esa vaina. Y dije, ok, ya me gané un premio, ya puedo cobrar más. Yo siento que tú tienes una formación y que creo que esto sí es muy importante para que todas las personas que nos vean lo interioricen. Y es, marica, valorar tu trabajo. Es valorarse uno mismo, es amor propio. Pero qué difícil. Porque no sé si ahorita has escuchado mucho el término del coso del impostor. El síndrome del impostor. Y hay mucha gente que tiene este síndrome y no se cree lo que es. Y yo digo que también tú eres muy abeja. ¿Por qué decir eso como ya me gané un premio, ahora sí voy a cobrar más? ¿Cuánta gente piensa así? Es como visión. Es que hay un concepto mal puesto que es el de la humildad. El reconocimiento propio de que soy bueno en algo es falta de humildad. No se han hecho creer eso y eso no es así. No es falta de humildad tú decir soy muy bueno en algo. Es amor propio. Te estás auto reconociendo como bueno en algo que te ha costado trabajo. Entonces hay mucha gente que el síndrome impostor es eso. Como que está bien que alguien diga, tú me dices a mí, Oye, pero es que creo que este trabajo está súper bueno lo que estás haciendo, ¿cierto? Y yo digo, no hay muchas gracias. Porque es lo que te enseñan que está bien socialmente. Como que no alardees. En vez de yo decir, parce sí, yo siento que sí, marica, porque estuve trabajando en esto y esto y esto. Pero me alegra que me lo digas. Me alegra que me lo digas porque no es una percepción de tal cosa. ¿Cierto? Hay gente que toma eso como que, ay, tan modesta la hijuepuja. Sí, sí, claro. Entonces nos han enseñado a no reconocernos como valiosos cuando somos buenos en algo. Un tatuador de Tunja que es, pero, brutal. Bueno, ya no vivo en Tunja, vivo en Canadá. Diego, hola. Él tatuó a mi mamá y a mi hermana y a mí. Y él nos decía un día, de mí pueden decir todo. Pueden decir que soy mierda. Pero yo no voy a bajar la cabeza y no voy a decir que mi trabajo es malo. O sea, con lo único que nadie puede decir nada es que mi trabajo es malo. Jamás. Trabajo todos los días para hacer algo bueno. No es solo bueno porque, ay, nací buena. No voy a bajar la cabeza y no voy a aceptarte que soy mala o voy a fingir que no creo ser buena cuando he trabajado por esto. He trabajado por ser lo que soy. También siento que es muy valioso que lo diga siendo mujer. Y yo sé, yo no sé si debería meter aquí un poco como el género, pero, marica, es que es difícil encontrar también mujeres en el gremio y es difícil encontrar que mujeres se crean eso. Porque a las mujeres es a quien más duro les han dado de que hay hombres que hacen mejor tu trabajo. Tú solo das gracias. Yo tengo mucha gratitud, yo tengo muchísima gratitud, porque a mí la gente si me dice un buen punto, un buen apunte, me dicen, esto está genial lo que estás haciendo, yo doy muchas gracias. Pero si tú no me lo dices, no voy a dejar de creer que soy buena. A mí en Boyoca, durante mucho tiempo, no me bajaron de diva y julio. Y no porque yo pidiera cosas raras, no porque yo fuera grosera, no porque yo fuera poco modesta, no. Solo porque yo no le bajaba la cabeza a nadie para decirle, maestro. Mire, estas palabras, diva y julio, es dicho por un cuentero, allá voy acá. Pero es porque, claro, ven una nena que reconoce su trabajo y no le va a agachar la cabeza a nadie solo. O sea, como que, oye, eres tú, hola, hola. No, parce, te admiro, weón. Te admiro con las maestras, con los maestros. Los admiro porque yo a todo el mundo le aprendo, pero no le voy a agachar la cabeza a nadie. No soy menos que tú. Estoy en el proceso. Me encanta. Eso es importante, como mujeres hay que meterle flow a eso, porque cuando una mujer tiene el poder de decir, soy buena en lo que hago, es arribista. Pero si un hombre lo hace, no. Es diva, es orgullosa. El hombre es un alfa. El hombre que tiene esta seguridad para decir, yo soy bueno en lo que hago, es un alfa. Es admirable. La nena no. Es histérica. Es histérica. ¿Lo digo? Es creída, es histérica. Es creída. Porque rompe con la feminidad, porque las mujeres femeninas no son así de brillantes, son más bien detrás del hombre, a la sombra. Porque se asemeja la cuestión del carácter a un término masculino, a masculinidad, ¿cierto? Entonces, una mujer con carácter no es una mujer femenina. A mí me lo han dicho, tú eres muy femenina hasta que abres la boca. Porque yo debato con fuerza. De más que soy santandereana, mi familia es santandereana, no puedo no hacerlo con un tono muy fuerte. Entonces, lo que dices es obvio, obvio. Lo que yo estoy contando hoy es real. Aquí en Mutu también me ha pasado de que piensan que uno es creído por valorar su trabajo. No es así. Ahora me gustaría que retomáramos un poco a esa parte de la familia, que es algo que para mí es un tema muy importante de hablar, porque no todo el mundo se atreve a desobedecer. Tenemos una obediencia tan ciega ante la autoridad que eso repercute también en otros ámbitos de nuestra vida y en otras relaciones. Pero principalmente con nuestros papás nos da pánico desobedecerlos, nos da pánico hacer lo que ellos no dicen. Por la consecuencia. La consecuencia, claro. Como ese miedo a que mi papá o mi mamá me va a rechazar, ya no me va a dar amor, no me va a querer. Y como desde chiquiticos nos alababan y nos celebraban por hacer lo que ellos querían. Sí, no, fue duro. Pasa pandemia. Y llegué a la paréntesis. Es que yo pensé que tu papá ya sabía que tú querías ser artista y yo pensé, cuando te conocí, que fue más o menos 2018 y así, tú ya, o sea, ese tema con tu papá ya era superado, pensé yo. No. No, 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 mi papá, él se daba cuenta todo lo que yo hacía, digamos, cuando yo estaba en teatro, una vez fuimos a presentar una obra y yo estaba haciendo un poco de dirección de la obra y llegaron los jurados y me vieron y dijeron como, tú tienes mucha fuerza para ser directora de teatro. Yo estaba cenando con mi mamá, le conté a mi mamá, mi papá escuchó y dijo, pero igual está estudiando desde Derecho. Para papá siempre fue como, ella estaba en un hobby y ella, creo que en parte su pensamiento nunca me va a desobedecer, cuando yo me graduo y yo digo en la cena, me voy a tomar un semestre sabático, pues el semestre sabático fue que se convirtió en un año, yo estuve viajando, estuve haciendo... Pero te dieron permiso, entre comillas. Claro, porque es que yo no les pedía, no les pedía dinero, todo, a mí mis festivales todo era pago, esa era la diferencia con un hobby, era un hobby que ellos nunca pagaron, nunca tuvieron que dar un peso para una clase, para vaya para el transporte, no, todo me lo pagaba, yo, él cuando se da cuenta de que efectivamente no le voy a ejercer la carrera, es que él creyó que la había logrado porque me gradué, entonces dijo no, la muchacha sigue. Yo empiezo muy disimuladamente a mostrarle que esto no está dejando, él me mandaba siempre que los amigos, que sus clientes, que los de las areneras, que los de las minas, o sea, gente... Y tú le trabajabas. Pero es que yo iba y lo decía, ok, los espero en la oficina, ni uno, ni uno llegaba. Entonces para él era frustrante que, claro, él creía que me estaban enviando clientes muy buenos porque obviamente gente con buen poder adquisitivo y no llegaban, y no llegaban porque es gente que le gusta todo gratis, tienen la consulta gratis, entonces yo le decía ve papi y yo me sentaba en la oficina y yo decía, en estos momentos podría estar escribiendo un cuento y no perdiendo el tiempo aquí esperando gente, porque el cuento sí me deja plata. Ya llega un tiempo que él se da cuenta que yo no estoy haciendo nada con derecho, no estoy yendo a la oficina y me empieza, o sea, una guerra interna con él en la casa. Yo decía algo y él se molestaba. Mi voz, o sea, llegó a molestarle mi voz. Era una cosa que ya era inmamable, o sea, eso para el 2021 fue denso de que yo... Estamos hablando que fue hace muy poco. Esto fue hace poquito, yo vivía con mis papás, entonces era de que yo no podía hablar, o sea, a ese nivel de que yo decía, pero yo pienso que tal cosa... De una vez. Le daba una rabia, una molestia, una ira y yo lo entiendo. Pagar una carrera cinco años de una persona no es barato. Y no solamente eso, sino que también le he dado a Malgino que probablemente, bueno, aquí yo, metiendo manos, yo no sé, probablemente él con sus papás no fue así, ¿sabes? Como en su crianza de pronto él hizo tanto lo que sus papás le decían y ver que su hija no lo hacía. No, fue todo lo contrario, mi papá fue un loco. La historia de vida de mi papá da para que él, ahorita cumple 69, y él dice, es de las pocas personas que yo conozco que dice, si yo me muriera hoy, puedo decir que hice todo cuanto quise en mi vida. ¿Qué? Entonces, ¿ves? Exacto, la contradicción, la contradicción. Ah, que Nati no te dejaba. Exacto. Ya llegó un punto de que la convivencia era imposible, un día estalló total y yo sabía que él necesitaba decirme algo, ya llevamos dos, tres días sin hablar, no me podía ni ver, o sea, yo dije, me tengo que ir de la casa. Bueno, o sea, tú te gradúas, pero yo te veía tan fuerte como narradora oral, o sea, yo te veía de festival en festival. Algo aquí también importante es que él dice, es súper buena para convocatorias. Así es, mi hermana y yo, parte. Y entonces tú creabas, y creas, porque también tienes tu propio espectáculo de Mariate, o sea, le metiste todo a este sueño, le metiste todos los ovarios. Todo. Pero aún así, esto no era aceptado con tu familia. No, mi papá, mi papá odiaba eso. Mi papá sí me ha visto en escena, me ha visto quizás dos veces, dos veces en diez años. O sea, para él, tres, tres. La última vez fue el año pasado. La última vez fue el año pasado. Cuando él, en ese día yo llego y me siento, le digo, papá, no fue algo que yo quisiera hacer. La vida simplemente, llorando yo, destruida, y él llorando también. O sea, así era el dolor de mi padre. Y la vida simplemente me fue poniendo cosas en el camino y poniendo cosas, poniendo cosas. Me fue corriendo. Yo, o sea, no fue intencional decir, voy a dejar el derecho por llevarle la contraria a mi papá. No, jamás fue eso. Simplemente la vida se me fue corriendo, papá. Ay, quiero que entiendas que yo eligiera el arte no fue un ataque contra ti. Porque yo creo que él lo veía como un ataque directo. Y ahí mi papá lo soltó. Me dijo que yo era la decepción más grande de su vida. Y yo lo sabía. Pero él necesitaba decirlo. Yo sé que él necesitaba decirlo. Y después de eso quedó como un acuerdo tácito de yo no generarle más rabias porque yo le debatía mucho. Entonces yo dije, nada, vamos a llevarnos en la tranquilidad. Él lo aceptó de una vez. No lo comparte. Ojo. Pero espero lo tolera. Antes de que sigues hablando un poco de él. ¿Cómo caló esto en tu vida? ¿Esto no fue muy doloroso? ¿Cómo llegaste a no odiar? No, porque yo sabía que era su respuesta. Yo soy muy empática. Para mí ponerme en los pies de él, en los zapatos de él, de decir, le pago cinco años esta carrera. Me esfuerzo para que tenga todo. Y me cambia todo. O sea, qué bobada. Me botó la carrera a la basura. Y no, porque yo amo estudiar. Si no tuviera mi carrera, no estaría estudiando mi maestría ahorita. Entonces yo me puse en los zapatos y él dije, claro, va a ser jodidamente difícil. Pero además, porque esto ya es pensamiento mágico pendejo, pero es algo que tengo muy calado. Yo siento que uno sí llega al mundo a intentar cambiar los paradigmas familiares. Tú fuiste esa oveja negra que necesitaba a la familia. Y en mi familia somos, en toda la familia extensa, somos ya dos personas que nos dedicamos al arte. Mi papi fue loco. Cuando digo que fue loco, mi papá, hace muchos años, o sea, mi tal se le ha pasado en la parte rural. Papá fue el primer campesino, o sea, de la parte rural, en ir a estudiar el bachillerato en el colegio universitario en Vélez. Eso era algo muy difícil. Tú podías tener el dinero, pero entrar al colegio universitario era algo de élite, ¿sí? Entonces la abuela Lena compró casa en Vélez toda la vuelta y mi papá le votó el colegio. En esa época era como usted votar la universidad. Y cuando mi papá hace eso, mi abuela le dice lo siguiente. Usted solo va a saber qué es ser padre cuando lo sea. Y un día estábamos almorzando, ya después de la charla con mi padre y todo eso. Y mi papá dijo algo como en burla de que yo no lo hubiera ejercido y toda esa vuelta. Y lo que pasa es que cuando mis papás, yo me llevo siete años con mi hermano mayor, él dice que él le pidió a la abuela Lena un hijo y ahí nací yo. La historia realina. Y entonces yo le dije, mira papá, yo no pedí nacer. Tú fuiste el que fue y se arrodilló en la tumba de la abuela Lena y le pidió una hija. Y te acuerdas cuando la abuela Lena te dijo que tú solo ibas a saber qué es ser padre cuando lo fueras. Tú me pediste a la abuela Lena, ella me mandó a mí. Y yo le dije, en chiste, por primera vez en mi vida yo vi a mi papá tan serio reflexionar algo en su mente. Y yo le dije, me dijo, sí, quizás sí fue eso. Creo que le calé algo a mi padre en eso. Porque incluso después de la charla, fue en ese momento cuando yo le dije eso, que él cambió por completo conmigo. O sea, como que ya dijo, ok, tú le estabas recordando también un pasado. Claro, porque es que, ay, mi amiguista hijo no fue que, que, que. Y ahorita, bueno, la situación ya está bien. ¿Y el resto de tu familia qué? O sea, ellos, ¿no te importaba o te tratan mal o te dicen? No, mi hermana, mi hermana es, o sea, es mi hermana, o sea, ella es todo eso. El manager. Ella es mi hermana y de toda la vida. Mi mamá es mamá, mi mamá es lo que le haga feliz. De más de que, después de que murió mi hermano, ella sí se dio cuenta cuánto me afectó a mí lo que pasó con lo del juicio que yo les contaba. Entonces, mi mamá, full mamá en ese sentido. Y mi hermano mayor que murió, él me vio contar la primer función que yo cobré, él fue con la novela. Ok. Entonces, él fue el primero que dijo como que China sí está bueno lo que está haciendo. Ajá. Y mi hermano mayor, que es médico, también lo apoya muchísimo. Sí. Entonces, el único que da una contradicción dura era mi papá. Claro. Uf, mi papá le daba duro. Porque a mi familia extensa le parece genial. Ok. Mis tíos, mis tíos, todos dicen, uf. Pero mi papi, pobrecito. Me alegra mucho que eso haya sucedido. Y ahora estamos aquí contando esta historia tan impactante. Porque realmente no conocía tanto. O sea, ya fuimos a fondo. Fuimos a fondo, no conocía tanto y estoy impresionada porque yo pensé que eso había sido hace rato. Y yo, ay, sí, hablemos de eso. Pero no es algo muy reciente. Muy reciente. Y fueron batallas fuertes familiares. Duras, duras. No, es que para tú decir que tengas que mejor callar por completo para evitar problemas. No. Yo no lo juzgo porque sé que debió ser difícil para él. No quiero cortar el tema así como... No, porque igual, vamos, 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 vamos. Siguiente sección. Pero esto tiene mucho que ver porque ahora vamos a responder algunas preguntas de nuestros seguidores. Yo les conté en mis historias de Instagram un poco sobre Liz. Y ustedes dejaron preguntas que las vamos a leer en estos momentos. ¿Ganas bien? ¿Cubres todos tus gastos? Sí, o sea, pues deje del derecho. O sea, calculen eso. Calculen eso de que es una rentabilidad. Yo lo miré como el arte, ¿se puede vivir del arte? Claro, ¿se puede vivir bien? Claro. Como todo en la vida, hay que ser juicioso con las finanzas porque una vez se enloquece con las tarjetas, ¿no? Pero no, sí, perfecto. O sea, yo puedo decir que mis cuentos, mis cuentos me pagaron mi especialización. Yo soy especialista, o sea, vean qué real que no estamos aquí mintiendo ni nada. Yo soy especialista, me lo pagaron los cuentos. Mi maestría no la he terminado porque me enfermé la me ha pasado, pero mi maestría ya está paga. Me la pagaron los cuentos. Yo todo lo que conozco de Colombia lo conozco con los cuentos. Entonces, cada año mis cosas, todo lo compro con los cuentos. Yo vivo aquí en Bogotá, vivo sola, tengo mi apartamentito con mis collitas. Sí, entonces, no es lo que tienen mis papás a mi edad, pero tengo mi vida, o sea, he organizado mi vida. Bueno, también es importante aquí decir que de todas formas tienes un trabajo fijo del arte. Es el punto de aprender a notar las posibilidades del arte y desde dónde lo puedes trabajar. Sí, que no hay una sola opción. No hay una sola opción. Entonces, yo le contaba a la moneta, digamos, yo soy docente en una universidad, yo soy docente de narración oral, de cuentería, ¿va? Vamos a ver. O sea, imagínate eso. Es mi trabajo soñado, o sea, ¿sí? Ese es mi trabajo fijo, por ejemplo. Aparte de eso, tengo funciones, ¿cierto? Aparte de eso, doy asesorías en expresión oral, en retórica, en argumentación. Aparte de eso, por ejemplo, ahorita me contrataron para dar voz a un podcast. Claro, lo que pasa es que no tiene la comodidad del trabajo de oficina, que mucha gente tiene en su concepto. Y salir de ahí también es súper difícil. ¡Uh, súper difícil! O sea, porque la mayoría de personas también tiene el concepto del éxito, es tener ese trabajo de oficina. ¡Uf, parque! No, yo no pude, yo no pude. A mí mis nueve meses en la judicatura me enseñaron que no quería ni vida volver a meterme en una oficina. Por dos. O sea, fue como que, no, marica, esto es muy feo. Entonces, sí, sí, deja dinero y queda muy bien. Pero entiendo la pregunta porque me pasa muy seguido de que me dicen, oye, pero ¿en serio ganas? Porque hay un concepto, digamos, desde la cuentería, desde el arte, por lo menos en la cuentería, que son las personas que solo piden monedas, o se montan un bus, o se la pasan mochileando y todo eso. Y claro, hay artistas que hacen eso, pero es por su cosmovisión. Gano bien, gano muy bien, vivo muy bien, tengo una muy buena vida. O sea, tanto para mantenerme mi estilo de vida que me daban mis papás. ¡Eso es mucho, compañeras! Eso es mucho. Claro, porque a veces la gente se independiza y dice, no, me tocó con la suya, marica, pedura. No, yo puedo decir que el arte me ha permitido darme la vida que quiero. También me parece importante que todo lo que hemos hablado acá es el hecho de aceptar que tú lo mereces. El merecimiento. El merecimiento, captar esas posibilidades, esas oportunidades. Porque la gente como que piensa, lo que decíamos, solamente si yo quiero ser narradora oral, tengo que esperar a que me llamen cuando voy a hacer funciones. Para una función. Y tú no hiciste eso. No, no. Y claro, en Tunja me volví re cómoda, porque yo estaba en casa de papás y yo sí esperaba. Yo me sentaba y literalmente era como que, ah, creo que tengo ganas de tal cosa. Universo. Yo manifiesto un montón. Bueno, mi hermana se burla porque ya lo ha visto. De que yo digo, parce, como que quiero tal cosa o necesito pagar tal cosa, me llaman. Así. En Tunja sí me pasó eso. Pero yo siempre he buscado, o sea, yo siempre he buscado diversificar las formas de hacer mi arte. Esa es la palabra. O sea, quedémonos con eso. Diversificar. O sea, diversifícate. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo hizo para romper el estigma de que ser artista no es igual a morirse de hambre? Por lo menos con mi papá, que era el único, porque es que por lo menos mi familia se hicieron cuenta de que yo nunca más volví a pedir dinero. O sea, todo, o sea, vivía obviamente en mi casa, ¿sí? Pero yo nunca más volví a pedir dinero para nada. Me encanta que me den regalos en diciembre. Obvio sí, ¿qué tal? Pero no más. Entonces, cuando yo entro a mostrarles que, claro, yo no me convertí en este concepto hippie que papá tenía. Porque papá decía, yo no cambié del todo. O sea, mi estilo es mi estilo más allá de lo que yo haga. Empezando por el cómo te ves. Es increíble que eso afecte tanto, ¿no? El cómo te ves. Yo nunca cambié porque para mí ni volverme marihuanera. Porque los papás dicen, no, se va a volver marihuanera. Pues no, cada cual con sus decisiones, pero no, o sea, nunca pasó. El mostrarles de que no me convertí en ese prejuicio que ellos tenían fue suficiente. Ok. Y la última pregunta, que también me parece muy valiosa, es, ¿cómo sabías que era lo correcto? Porque ese es mi miedo. Bueno, aquí voy. Esto es importante. Es que es lo correcto para quién. Tienes que enfocarte en lo correcto para quién. Bien, ahí, sí, claro, es decir, no, yo tengo, estoy haciendo otra carrera. Yo a todo el mundo le recomiendo, por lo menos si es una profesión como la mía, que no hay una formación propiamente académica, sí, que no hay un programa de narración oral en ninguna universidad, tenga su otra carrera. Es maravilloso. Sí. Todo le va a servir. Una comunicación social, por ejemplo. Sí. Fabuloso. Literatura. Artes escénicas. ¿Qué te parece esto también? Hablar un poco de, o sea, es que esto del estudio es tan importante, sí, pero conocemos muchas personas que no han terminado sus estudios. Y también conocemos muchas personas que no tienen el recurso económico. Claro, hay que hablarlo desde la posibilidad. O sea, yo lo digo aquí como si eso fuera una persona que estuviera en mi mismo momento de decir, tengo la posibilidad y estoy estudiando, lo dejo, por ejemplo, ¿cierto? Vámonos a donde no. Bueno, lo bonito de las artes y de los oficios es que hay mil maneras de aprenderlas y gratuitas. Claro. Sí, bueno, por lo menos con que tengan la capacidad de, que también es muy difícil en nuestro país, pero una conexión a internet, atención a las campañas sociales, por ejemplo, que aquí en las campañas distritales, por ejemplo, acá hay un montón, pero es el privilegio de estar en el centro. Es lo que hace Bogotá. ¿A qué te refieres con esas campañas distritales? Hay campañas de formación desde políticas públicas. Entonces, hay en municipios, las casas de culturas, las convocatorias para artistas, para las becas de creación, o irte a una residencia. Esto sí es algo que me gustaría que en otro video, hicieramos un video solo de convocatorias. Puede ser un poquito más corto, pero qué importante, porque, pues, encontrar convocatorias y pasarlas no es algo fácil. No, eso es mucha burocracia. Eso es un lío, claro, porque también implica qué has hecho con tu vida artística. Muéstrame a ver si sí vale la pena. Eso es denso, es denso, es denso. Pero es otra, es otra entrada. Cerramos el paréntesis. Convocatorias, becas. Sí, entonces hay formas de desarrollar este proceso académico sin estar en una institución académica formal. Entonces, esa es la diferencia. Si tienes miedo, si tú dices, es el camino correcto, esto va a sonar hippie, parce, pero el camino se lo muestra uno en verdad. A mí me pasó así y yo lo he visto en otras personas. Cuando tú estás haciendo algo y te jala, es como que voy acá y algo te empieza a jalar, hay una razón de que eso esté pasando, de que eso esté pasando. Y uno se da cuenta, más allá de universo, muéstramelo, uno se da cuenta por cómo lo siente el cuerpo. A mí me pasó que el derecho me empezó a... Yo me empecé a sentir mal y yo decía, carajo. O sea, ya no siento esta misma emoción y esta misma alegría por el derecho, sino siento que me duele. En cambio, cuando me hablaban de cuentos o alguna vaina, sí era toda la emoción, toda la fuerza, toda la energía. Entonces, mira qué te alimenta el alma, qué te hace feliz y qué dentro de tus posibilidades puedes lograr. Sí, porque no es decirte, vete de tu casa, bótale la carrera a tu padre, vete de tu casa. Oye, ¿sabes qué? A esto también, y ya que lo hablas mucho de la manifestación, es importante todo lo que estás hablando de este... O sea, esto me mueve el alma, pero hay que tomar acción. A eso voy, porque es ver un plan. O sea, es que lo que les digo, la acción no es solo decir, me voy, ya. No, es saber de que si me voy, qué voy a hacer. Y si me voy, sí tengo las capacidades necesarias para que esto se convierta en mi vida. Es que hay que dejar de romantizar la vuelta de tomar una decisión de vida, ¿cierto? Y sobre el arte, porque la gente romantiza mucho el arte y no se da cuenta que es que el arte es un trabajo y el arte es lo que te va a mantener, así que el arte hay que cobrarlo. Y para que tú cobres el arte, tienes que ser bueno. Cualquier pendejo cobra, sí. Pero para que cobres bien, tienes que ser muy bueno. Entonces, mira, ¿eres buena? ¿Eres bueno en lo que haces? ¿Puedes mejorar? ¿Puedo vivir? La pregunta importante es, ¿puedo vivir de esto? ¿La gente pagaría por mi trabajo? ¿Yo pagaría por algo que yo haga? La gente no se hace esa pregunta. Yo acostumbro a verme en los videos. Yo digo, el día que yo no me ría y no me disfrute viendo mis videos, parce, algo cambia en mí. Porque ahí es donde digo, yo acepto mi trabajo como bueno porque me miro como público. He aprendido a mirarme como público. Entonces, mírate como público, mírate como un cliente de arte. ¿Tú te comprarías? ¿Tú pagarías una función tuya? ¿Tú pagarías un cuadro tuyo? ¿Tú pagarías una serenata tuya? Si tú dices, sí, pago y pagaría tanto, ahí fue. Si sientes de que dices, dices, la puedo lograr, lo puedo hacer, dale. Si hay mucho miedo, hay que empezar a reconstruirlo. Si es un miedo real o solo es el miedo por no cumplir con la sociedad. Ve a terapia con tu hermana. Ah, sí. O sea, no es por nada, pero mi hermana es muy buena en eso. Mi hermana es psicóloga. Espectacular. La vida es espectacular. Entonces, sí, ahí es donde hay que ver el miedo de dónde sale. Sí, sí. ¿De dónde sale? Es un miedo social. Es un miedo a ya no me van a decir la doctora, sino me van a decir la cuéntera. Entonces, eso es muy denso. Sí, eres muy tesa. Me encanta. Boa. Me encanta. No, esta entrevista me gusta mucho. Me sentí tan cómoda. O sea, me siento tan bien como todo lo que dices, me motiva. Sí, güey. Tú puedes. Sí, tú puedes. Así me siento. Vamos, vamos a hacerlo. Tú puedes vivir de eso. Trabaja por tus sueños. Ajá. Pero qué importante que te lo creas y que si tú sientes que no eres bueno, bueno, pues hay que trabajar y lograrlo. Pero, marica, es que también es como, es que no sé cómo explicar esta parte de si tú no te crees bueno, tiene que llegar a un punto en el que te lo creas. Si no, ¿para qué vas a seguir recalcitrante en algo de que tú dices, no crezco? Exacto. Ese punto. Ese es un autoobstáculo que uno se pone. Exacto. Esta es una pregunta mía. ¿Tú cómo lograste diferenciar esto? O sea, o soy buena o puedo llegar a mejorar. Porque son como dos cosas diferentes. Porque ya sé que en este momento soy buena, pero sé que puedo mejorar. Siempre se puede mejorar. Y en parte la autocrítica sin ser destructiva. ¿Ok? Es que es diferente. La autocrítica es del concepto a mejora como la autocrítica a decir soy una mierda. Es distinto. La gente normalmente se critica para destruirse. Ahí es donde no es. Sin embargo, entonces, ¿yo qué hice cuando yo dije, ok, tengo algo, lo que te decía del punto diferenciador? Entonces, yo decía, no es solo como lo hago, no es solo como me presento, sino como llego allá. Entonces, desde mi creación artística, desde que yo escribo, hasta que lo monto, hay diferencia con lo que hacen otras personas. Obviamente, necesitas comparar, necesitas ver a otros, ver cómo el público, cómo un cliente responde a tu obra y cómo responde a los de los demás. Eso te hace crecer. Para tú crecer, necesitas entender que hay falencias. Esta parte es importante de la comparación, pero ver al otro también como un poco de admiración o cómo puedo mejorar y no como, ay, es que es mejor que yo, yo nunca lo voy a lograr. No, es un maestro, es un maestro, el otro es un maestro. Vamos a lo bueno de buscar la excelencia. La excelencia como, hoy, en la excelencia como meta, cuando yo llevaba tres añitos nada más contando que fue a los Azkún y me gané, me gané dos Azkún. Cuando, cuando voy a estos Azkún, un jurado me dice, yo la invito a un festival, trabaje, lleve material, llevaba tres años, o sea, dos años y medio y dije, pero voy. Ese mismo año a mí no me dejaron, en el 2016 no me dejaron volver a Azkún, ¿qué por qué? Que porque ya había ganado dos veces, o sea, cambiaron las reglas. Pero en fin, yo dije, no más, voy a ir a solo festivales con profesionales, o sea, yo solo fui dos años a dos festivales universitarios. cuando voy al festival profesional, quince manis, todos llevaban más de ocho años, o sea, era un reguero de gente con material para todo público, con unas herramientas súper duras y toda la vuelta, y yo dije, no me puedo agüevar, o sea, es obvio que son mejores que yo, pero ¿a qué le puedo aprender a cada uno? Y yo tenía una libreta y me sentaba a verlos y yo decía, ok, esto yo no lo sé hacer, ¿cómo se hace? Esto está excelente, ah, mire, la gente se ríe por esto, ah, la gente llora por esto, ta, 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 nunca me vi como menos, yo dije, son mejores, son mejores, pero esto es una, esto es ley de vida, si yo llevara lo mismo que lleva esa persona, sería igual o mejor, yo me lo digo así, eso me lo digo siempre para no sentirme como menos que alguien, estoy en tu proceso, quizás tú vas más adelante, pero no te voy a ver como agachándote la cabeza, no, te miro con admiración y con respeto por tu trabajo, pero entonces eso hace de que yo a la otra persona la vea como un maestro, eres un maestro, me estás enseñando cosas, de ti voy a aprender, pero no voy a decir, no, nunca voy a llegar a ti, no, porque si estuviéramos igual, si estuviéramos en el mismo tiempo, sería igual o mejor porque tú, eso es trabajo, trabajo en uno mismo, pues bueno Liz, la verdad excelente, todos tus consejos de vida, están muy buenos, y de verdad ojalá, las personas lleguen hasta este punto del video, porque es tan cool el final, vamos a poner una nota, como veanlo hasta el final, hay muchos tips, de autoayuda, sí, demasiado, es increíble, es increíble, o sea, yo sé que de verdad, no fue tan fácil llegar hasta donde estás, para creértelo, para salirte, porque no es como que toda la vida estuvieras así, super bien, empoderadísima, porque sé que también ha sido un proceso, lo sé, lo vi, no de cerca, pero sé que lo vi, y lo conocí, que no en todas tus facetas estuviste así de bien, y vibrando tan alto, pero qué rico que las personas que vean esto, puedan verte a ti como una admiración, y de que estos consejos me van a ayudar, a poder cumplir mis sueños, para ser feliz con lo que hago, sí, sobre todo eso, sí, todo es un proceso, y van a haber obstáculos, que uno mismo, porque digamos, yo sufro depresión, o sea, entendamos que uno mismo tiene sus cosas, que lo van a ralentizar, de que empiezo un proyecto, y la depresión es lo suyo, me estoy jodiendo, ¿cierto? Pero uno mismo puede decir, vamos para adelante, esto solo fue un momento en mi vida, y continúo, entonces, sí se puede ser feliz con lo que uno hace, se puede lograr, todo es un proceso, el verme y sentirme como me veo hoy, es el proceso de años, entonces, chimba que tomen tips, porque que no les tengan que sacar medio colon para eso, o sea, hasta eso suma, hasta eso suma, repítanselo, y anoten todo lo que quieras, como dicen los agentes mayores, o sea, como que uno ha aprendido cositas, pues bueno, la verdad, aquí yo me quedaría en verdad hablando contigo horas, pero ya es momento, de pararme, el tiempo en televisión es muy corto, así que muchísimas gracias por ver este video hasta el final, síganla por favor en todas sus redes sociales, estén pendientes de las nuevas funciones que tengas, y demás, para que vean el trabajo ya así físico, a ver qué es lo que habla, no siendo más, chao, chavito, chao, tengan lindos días, bye, agarras, agarras de la falda, agarras de la falda, agarras de la falda, ¡Gracias!